Aquí en el departamento del César afortunadamente las metas que nos habíamos planteado las cumplimos porque la meta nuestra era en una hora informar el 100% de las mesas y efectivamente en 58 minutos todas las mesas del César estaban informadas para la prensa y todo el mundo supo los resultados sin ningún problema. Efectivamente no ha habido ningún denuncio por fraude, han habido algunos denuncios pero sin fundamento. Desafortunadamente hay gente que habla pero sin pruebas, definitivamente aquí el asunto es probatorio y desde ese punto de vista pues con pruebas nadie ha podido demostrar que ha habido un fraudo todo ha sido muy claro, muy contundente, muy rápido, toda la gente pudo darse cuenta desde sus celulares desde la página web de la registraduría, los resultados se podían ver perfectamente sin ningún problema y además todos pueden ver en la página web los resultados de cada una de las mesas a través de los documentos E14 que son los resultados que salen de cada una de las mesas que se instalaron en el departamento. Afortunadamente bajó el extincionismo, era un asunto que nos preocupaba porque en la primera vuelta el extincionismo fue del 64% aquí en el Cesar y bajó ostensiblemente llegando casi al 50% el abstencionismo es decir, en ese sentido la gente fue consciente y salió a votar.